Néstor Pitrola, diputado nacional del Partido Obrero, Monzó anunció la decisión de retrotraer el aumento de las dietas de diputados del 47% al 31%. Y en esto mucho tiene que ver Pitrola, porque armó un revuelo de la Gran Siete en la Cámara, y queremos hablar con él. ¿Cómo le va Pitrola? Buen día, gracias por atendernos. Roberto Novoa lo saluda desde Mar de Ajó. ¿Cómo le va Roberto? Buen día a todos. Buen día. Bueno, usted tiene gran parte de mérito en esto, porque recogió el reclamo popular y el fastidio que significó este aumento desconsiderado por parte de los legisladores, así que por eso lo llamamos. Bueno, le agradezco mucho la oportunidad de expresarnos. Claro, hay que decir, la denuncia efectivamente la hizo el Partido Obrero, cuando descubrimos en los recibos de sueldo estos adicionales, fuera de todo programa, porque los legisladores tenemos atados los aumentos al personal legislativo. Hubo una paritaria del 31%, pero resulta que, secretamente, al margen de los presidentes de bloques, por lo menos de los bloques chicos, de los bloques más grandes que conversan a diario con el poder, ya no tengo constancia, pero al margen de todos nosotros y de cualquier debate en el recinto y de cualquier información a la prensa, que está siempre muy atenta en el Congreso, se hicieron estos aumentos irregulares que llevaron hasta el 47,5% y, en el caso más extremo, hasta el 60% los aumentos a través de rubros extraordinarios, regato de representación, compensación de pasajes, aumento del desarraigo, de otros rubros ajenos a la dieta. Bueno, hicimos la denuncia pública, se produjo la gran indignación popular y después llevamos la moción al recinto, donde, bueno, el oficialismo ganó, creo que vergonzosa y pírricamente, por 112 a 104, para que no se anulen las resoluciones, ¿no? Bien. Pitrola, ¿sabe qué le voy a pedir? Sé que está con muy poquitito tiempo y ha tenido la gentileza de atendernos. ¿Hay una disposición interna que los diputados y senadores ganan una parte o multiplican una parte por el personal del Congreso? O sea que los que tomaron esta decisión se llevaron por delante una resolución, no cumplieron con la ley. Por otro lado, tenemos un montón de funcionarios del gobierno anterior que están dando explicaciones a la justicia por no cumplir con la ley. Parece ser una modalidad no cumplir con la ley en este país. Sí. Acá es un poquito más complejo, porque estos rubros ya existían. El gasto de representación ya estaba, viene de atrás. La compensación económica de los pasajes cuando no se usa, lo cual es completamente absurdo y nosotros lo impugnamos por completo, viene de atrás. Lo que pasa es que lo que hicieron Gabriela Minchetti y Emilio Monzó, presidenta del Senado y presidente de diputados respectivamente, es duplicarlos por una resolución reservada. Bueno, esto es lo que dio origen a lo que hemos llamado el dietazo. Y bueno, nos votaron en contra, pero después el presidente Macri, en horas de la tarde, hizo una declaración pública y lo mandó a retroceder, cosa que ocurrió en la madrugada del día de ayer por parte del presidente de la Cámara de Diputados. Creo que dejo una enseñanza política enorme, porque esta gente se mira en el espejo de los ejecutivos de las corporaciones. Hubo incluso una diputada del PRO que dijo, yo debería ganar el doble si miro los sueldos de los ejecutivos de mi empresa, porque es una bodeguera en Mendocina, la diputada Susana Valjo. Bueno, yo creo que acá está el secreto del problema. ¿En qué espejo nos miramos? Lo que ganan la mayoría de los trabajadores argentinos, que ganan 10.600 pesos promedio por mes, y donde la mitad de los trabajadores están en menos de 8.000 pesos, según el propio INDEC. nos miramos en el espejo de los jubilados. Bueno, este es el gran debate que ha planteado el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Pitrola, ha sido usted muy amable en atenderlo. Lo dejo porque sé que tiene poco tiempo. Gracias por su disposición al diálogo. Que tenga buen día. Gracias a usted. Hasta pronto. Hasta luego.